Oración del día para empezar el día y acercarte a Dios para darle gracias por los hermosos regalos que Él te brinda sin cesar. Querido Dios, hoy vengo ante Ti para agradecerte mucho por Tu amabilidad y Tu amor. Gracias por darme la oportunidad de despertarme, levantarme y pelear esta mañana con el don de la salud y la voluntad de hacer realidad mis sueños. Qué lindo sentir Tu hermosa presencia en cada momento de mi vida. Gracias también, Padre Celestial, por multiplicar mi fuerza, renovar mi corazón y abrir las puertas a la prosperidad. Mi vida, mi fe y todas mis ilusiones están en Tus manos porque confío en Tu Palabra y sé que mi esperanza por Ti será de vuelta. Señor, en este nuevo viaje te pido que me des la paz para calmar mi mente y mi alma, la sabiduría para tomar buenas decisiones y ayudarme a cultivar el don de la esperanza para aquellos que siembran sus semillas. Siempre sembrarán campos de fe, hermosas frutas para cosechar. Por favor, toma mi mano, toma a la gente que amo de la mano y guía nuestros pasos en el camino de la luz y la verdad. No dejes que el enemigo malicioso dañe nuestras vidas o nos tiente. Concédenos la alegría de ser sabios y danos la gracia de amarte con todo nuestro corazón y servirte con todas nuestras fuerzas. Señor, le pido que nos acompañe en todas las actividades que debemos emprender en este viaje y que seas nuestro guía y nuestra ayuda. Todo lo que hacemos es honrar Tu santo nombre y al final del día descansamos con la hermosa satisfacción de nuestro deber cumplido. Gracias, querido Dios, por haber escuchado mi oración, por todo lo que me has dado y por las bendiciones que vendrán. Gracias por Tu amor y amabilidad infinita. Amén. Cuando rezas esta oración llena de gratitud y esperanza, puedes acercarte a Dios para agradecerle los hermosos regalos que continuamente te da y pedirle que te ayude a ti y a todas las personas que amas en este nuevo día. Confía, Dios siempre estará a tu lado y Él cumplirá Su palabra de amor, generosidad y esperanza en tu vida. Gracias por escuchar este video. Dios los bendiga. Colabora con oraciones para todos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Gracias, gracias, gracias.